Eh, eh, ¿vamos con risotto? ¡Risotto! 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 Bueno, amigos, yo me voy a poner un poco serio. Quiero hablar de un tema que es tabú. Estaba buscando qué voy a decir. ¡Tabú! Voy a hablar de la gran diferencia que existe entre el hombre y la mujer. La mujer es neuronal. La mujer es analítica. Ella piensa. Nosotros somos hormonales. A nosotros nos gobiernan la hormona. Vemos un par de piernas bonitas y perdemos la razón. Perdemos la cabeza. Y si la perdemos, yo me digo, una pierna, mejor todavía. De hecho, esto de café con piernas, somos capaces de tomarnos dos litros de café en pleno verano, 40 grados de calor, para puro estar mirando las piernas. Es más, el café te lo venden con dos cucharas. Una para que revolváis el café y la otra para que recogáis las babas. Las mujeres no, no son tan fanáticas. Bueno, excepto las que van al estadio a ver piernas. ¿A alguien se le cayó la placa por ahí? Sí, ahí se desahogan las mujeres gritando. Porque las mujeres gritan cuando ven a un hombre que les gusta, ¿verdad, chiquilla? ¡Sí! ¿Se imaginan si nosotros gritáramos cada vez que es una mina que nos gusta, güey? ¡Puta, saldrían arrancando! Y nosotros pasaríamos de fónico. Nosotros gritamos, pero cuando la mina es fea... ¡Ah! Sin embargo, la característica de la mujer es la belleza. El hombre tiene que ser feo, hediondo y pelúo. ¡Pura cualquiera diría que estoy hablando en mi suena, güey! Sin embargo, la belleza no es lo primordial, no es lo más importante. Porque lo imprescindible es imposible ser percibido por la vista. Suena bonita la weá, ¿eh? A eso excepciones, ¿eh? Mira, mi mejor amiga, y tengo que aclararlo, es mi mejor amiga, chiquillo. Pero no es muy encachadita. A ver, ¿cómo lo digo para que suene como que no la estoy pelando en mala? Es preciosa... Pero en antónimo. Es preciosa, pero en antónimo. No, si es fea con alevosía, güey. Es buena. Cuando yo sí que la amenazaban con el espejo, si no se comía la comida. Por dentro de un pan de dios, pero ni el diablo se la quiere comer, güey. De hecho, Freddy Krueger tiene pesadillas con ella, cáchense. Le decimos la marciano. Pero no porque tenga cara de marciano, chiquillos. Recuerden que es mi mejor amiga. Es porque se llama Marcia. Y cada vez que salimos a tomarnos unos traguitos con los amigos, se pone cariñosas, después te quiere dar besos, uno siempre termina diciéndole, ¡Marcia, no! ¡Bien! Al Cuco le cantan, duérmete, Cuco, duérmete ya, que viene la Marcia y te comerá. Marcia, si me estás viendo, un saludo, un besito. Te quiero mucho. Sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias, nosotros terminamos doblegándonos ante las mujeres. Terminamos de rodillas. Y no para que ellas terminen de rodillas, no. Es porque son nuestra debilidad. De alguna manera es paradigmático entenderlas. Son un misterio. Tienen doble lectura. De partida, cuando te dicen que no, es sí. Y cuando te dicen que sí, es no. Si te dicen tal vez, ella no. Cágate. Si te dicen lo siento, es, lo volveré a hacer. Si te dicen, decide tú, es, pero haz lo que yo digo. Si te dicen, eres libre de hacer lo que quieras, por dentro te están diciendo, ¡ni se te ocurra hacerlo, weón! Porque si lo hacen, lo pagarás caro. No, no estoy enojada. Es por supuesto que estoy enojada, imbécil. Estás muy cariñoso esta noche, es. No tengo ganas de hacerlo. Te estás quedando dormido, es. No te duerma, weón. No me mires con esa cara, es. Me encanta que me mires con esa cara de pervertido. Me veo gorda, es. Estoy rica. Apaga la luz, es. Me veo gorda, weón. Quiero cambiar la alfombra, quiero cambiar la alfombra, las cortinas, el papel mural, los muebles, todo. Quiero una cocina más grande, quiero una casa nueva. Porque necesitamos y yo quiero. Tenemos que conversar y necesito quejarme de algo. Me querí, me mandé una cagada. ¿Qué tanto me querí? Porque lo que te voy a pedir te va a salir caro. En cambio, nosotros somos más evidentes, más fáciles de entender a los hombres. Si nosotros decimos, tengo hambre, eh. Tengo hambre. Tengo sueño, eh. Tengo sueño. Hablemos, eh. Estoy tratando de impresionarte para que pienses que soy un hombre de pensamientos profundos y accedas a tener sexo conmigo. Porque quieres bailar y quiero sexo contigo. Y así podemos ver que la interpretación de las palabras es distinta. Cuando nosotros llegamos a decir, ¿quieres casarte conmigo? Es... Quiero que sea para ti legal acostarte con otro hombre que no sea yo. Sí, te queda lindo ese vestido. Agarras a cuestiones y vamos a tener sexo. Pero después del matrimonio, le decís, está lindo el peinado, eh. Mierda. 30 lucas, botá la basura, güey. ¿Estás enojada, eh? No tendremos sexo. Estoy aburrido, eh. Tengamos sexo. Porque esa es la gran diferencia. Nosotros somos... Dependemos de ellas. Somos fanáticos. Es la única etapa en la vida que nosotros, los hombres, nos pescamos a las mujeres cuando somos niños. Porque los niños juegan con los niños y las niñas con las niñas. Si un niño juega con las niñas, es raro. En cambio, si crece y no entra en juego con las niñas, es porque es raro el huevo. Nosotros cuando somos niños, jugamos a la pelota y ella es con la muñeca. En cambio, cuando crecemos un poco, nosotros jugamos con la muñeca y ella es con la pelota. ¡Bien! Es más, si cuando somos niños, ni inflamos las muñecas. Y cuando adultos, hasta nos compramos muñeca inflable. ¡Bien! ¿Cómo se llamaba la que me compré yo, güey? No importa porque un caballero no tiene memoria, ¿verdad? ¡Ah, bien! Bueno, lo que sí recuerdo fue lo que le dije cuando la terminé de inflar. Le dije, ahora te toca a ti, nena. ¡Ah, ja, ja, ja!